Bien, bueno, hemos escuchado la declaración del gobernador de Santa Cruz al terminar justamente las actividades y las reuniones ejecutivas de esta reunión del COET interinstitucional en el que se hace llamamiento a toda la ciudadanía para la solidaridad y la unión y la unidad que debe haber de todo el departamento de Santa Cruz en favor del derecho a la salud por todas las pacientes que vamos a empezar a recibir con lamentablemente el COVID-19 o enfermedad del coronavirus. Un llamamiento también especial al sector salud para que se pida la unidad, el esfuerzo, las acciones con ética, el trabajo responsable y profesional que debe haber. No es posible que se pueda repetir nuevamente situaciones lamentables como el día de ayer. Necesitamos justamente tener claridad de algunos puntos que ha tomado y que ha decidido el COET departamental en esta reunión interinstitucional. Primero que nada, la profundización de los controles en el aeropuerto Virubiru, en el que no solamente se hará y se continuará haciendo los controles y la contención y vigilancia epidemiológica de los pasajeros, sino ahora el pedido de la cuarentena voluntaria a todos aquellos pasajeros que lleguen con vuelos provenientes de cualquier país de Europa. Bolivia ahora es parte de más de un centenar de países que tiene por pacientes importados y de transmisión directa. Antes que Santa Cruz se convierta en un lugar donde tengamos transmisión comunitaria, se deben tomar estas medidas efectivas para minimizar el riesgo y la propagación del virus. A partir de mañana, 13 de marzo, todos los establecimientos de comercio, los establecimientos públicos y privados, los establecimientos de afluencia masiva, van a tener que empezar con los controles respectivos y con la comunicación a todos sus asistentes para el uso previsible de los cuidados de lavado de manos, higiene y el alcohol en gel para evitar justamente la transmisión del virus. En las comunidades de Buenretiro y en San Carlos, vamos a continuar con las acciones respecto al tema de la cuarentena, ya no solo de los contactos, sino de toda la población que pudo haber estado en contacto con esta lamentable situación de la contaminación por el COVID-19. Por lo tanto, vamos a mitigar la propagación del virus, del coronavirus, del COVID-19, para evitar que Santa Cruz también sea parte de un escenario dentro de esta pandemia global declarada ya por la Organización Mundial de la Salud. La suspensión de clases de manera inmediata, doctor, ¿y quién viene? Estamos esperando el instructivo que saldrá hoy en la tarde, pero desde hoy a mediodía en realidad quedan suspendidas todas las actividades escolares en todos los niveles hasta el 31 de marzo. Quiere decir, inicial, guardería, kinder, preescolar, el nivel primaria, secundaria, universitario, pregrado, posgrado, centros de educación alternativa como por ejemplo LOCEA y también todos los institutos técnicos públicos y privados y las universidades públicas y privadas también deberán suspender clases hasta el 31 de marzo. ¿Qué tienen que quedar los estudiantes en sus casas entonces? Hasta el 31 de marzo, perdón, el 31 de marzo se evaluará qué medidas se tomarán. Instamos a toda la población que se quede en su casa, que no es para que los jóvenes o los niños puedan hacer otras actividades, que no vayan a los centros de aglomeramiento, que eviten estar en contacto con mayor población y lógicamente que puedan prevenir toda situación de contagio con el debido aseo, lavado de manos, utilización del alcohol en gel y que cuando tengan algún síntoma puedan referirse a los centros médicos que están habilitados, pero también hay la línea gratuita que ha habilitado el Centro de Operaciones de Emergencia. Es fundamental que todos tomen las precauciones y todos tomen esta acción desde el día de hoy. No estén esperando que más tarde haya una reunión o que se pueda tomar una decisión. Las instancias educativas en temas académicos seguirán trabajando, pero todas las unidades educativas de todos los niveles estarán cerradas desde mediodía. Ahora, doctor, precisamente en estos momentos hay protesta en el respecto 5, donde se tiene internada esta persona con el virus y ellos manifiestan no tener todas las medidas de seguridad. ¿Ya se le ha proporcionado? Porque dice que, bueno, según la denuncia, es que solo el personal del sede ingresa con barbijo, pero el mismo trabajador que está en estos centros no tiene la mínima seguridad que tiene el hospital. Justamente por eso es lo que hemos indicado, anunciado y mantenemos y ratificamos, y además con la fuerza del COET, las únicas voceros oficiales para que podamos informar debidamente a la población, como lo habíamos dicho, aparte de la Organización Mundial de la Salud, es el Ministerio de Salud y en Santa Cruz el COET, el Gobierno Departamental y el Servicio Departamental de Salud. Le pedimos a la población que mantengamos una seguridad con la información que recibimos. De manera diaria nosotros vamos a informar la situación de los pacientes o el Estado o los acontecimientos que se van a ir realizando. En el caso de la paciente, se ha tenido y se ha tomado el control para darle seguridad, para hacer la contención y vigilancia epidemiológica en los días que falta antes de darle el alta, porque la paciente en algún momento va a dar y recibir el alta hospitalario o médica. Tenemos problemas con el personal de salud, por eso es el llamamiento. No hay ningún riesgo si el personal de salud, un centro o un establecimiento sigue los niveles de seguridad que están instruidos a hacer, no tiene por qué tener ningún riesgo la población, peor aún que el personal de salud. La paciente está siendo atendida con personal específico para su atención. Nadie en el centro de salud ni la población puede tener ningún riesgo, porque como hemos dicho, el coronavirus no es una enfermedad que tiene un paciente que pueda ser radioactivo, por favor, la población debe entender y tener la confianza que las autoridades en salud van a hacer todas las acciones suficientes y necesarias para evitar justamente que exista una propagación del virus. Por eso necesitamos que asuman toda la información que nosotros les vamos a ir indicando de manera diaria a partir de hoy hasta que esta situación quede totalmente controlada. ¿Cuál es el último reporte sobre el segundo caso de coronavirus en Santa Cruz? Han habido mucha especulación en redes sociales, hasta el punto incluso de indicar que había fallecido, lo cual también tenemos que indicar que no es cierto. La paciente de San Carlos está en completo buen estado de salud, está a días de dársele de alta médica, la vamos a tener circulando nuevamente en nuestra población, porque tiene el derecho de hacerlo como todo paciente que está por un momento enfermo y luego porque el sistema de salud tuvo la muy buena capacidad de recuperarla de la enfermedad y nuevamente hacer la inserción social. El segundo caso de coronavirus en Santa Cruz, que es el tercer caso del país, fue igualmente dada su confirmación laboratorial el día de ayer, un paciente de 26 años que llegó el domingo pasado a Santa Cruz, que pasó los controles de seguridad del aeropuerto porque estaba asintomático y ha sido recién a los días después, es decir, el martes en la noche cuando empieza su sintomatología. El miércoles asiste de manera voluntaria, justamente después de hacer un aislamiento voluntario, asiste a un hospital, se le toma la muestra y horas después tenemos resultado positivo. En este momento el paciente está tranquilo, en buen estado, haciendo un aislamiento domiciliario y se ha tomado contacto de manera continua durante hoy día para control de los contactos respectivos que el paciente tiene. Va a continuar en ese estado en tanto no tengamos ningún signo de gravedad. Y es suficiente cuando tengamos pacientes con signos de gravedad que no sea suficiente el domicilio, pues los vamos a llevar a los lugares de aislamiento respectivos, los que se están preparando y ya los que ya tenemos como control mínimo. ¿No se hace algún otro caso de mitigación en este momento en el paciente? Tenemos nosotros todavía dos casos sospechosos que estamos esperando el control del laboratorio, esperemos justamente la negatividad, pero vuelvo a insistir, esto no es algo nuevo. Ya llevamos más de 21 casos descartando. No es un tema novedoso, no es un tema que recién estemos nosotros aprendiendo a manejar. Ya llevamos 21 casos descartando, de los cuales dos han salido como confirmados sospechosos y que se convierte en el tercero del país. Confíen en el sistema de salud, en la vigilancia epidemiológica, porque el manejo del coronavirus es con protocolos de las infecciones respiratorias agudas graves como se manejó con influenza. Y al final va a quedar simplemente en un recuerdo en la población y vamos a tener con seguridad coronavirus todos los años de una manera endémica. Es decir, pacientes que se enferman cada año siempre y cuando no respetemos los filtros. La población, ¿qué necesita? Aparte de preocuparse, ocuparse del manejo de los filtros. Ya lo dijo la licenciada. El distanciamiento social, evitemos las aglomeraciones de personas. Quedémonos en casa, en familia, a conversar, a aprender, a juntarnos nuevamente, a mantener unidad. Y si vamos a salir a lugares públicos y estamos con sintomatología, recién podemos utilizar el barbijo. No hagamos uso innecesario de esos recursos. El lavado de las manos con agua y jabón es la mejor forma de mecánicamente retirar el virus de nuestras manos para evitar el contagio que hacemos al tocar los objetos. Y luego, el alcohol en gel o el alcohol 70 para sanitizar las manos. Estas acciones o filtros claves nos van a evitar la propagación de la influenza, que ya tenemos un fallecido por influenza y muchos casos positivos. Y la propagación del coronavirus, que ya entró en Santa Cruz, con dos casos importados. Y las medidas de este COET, incluido por el gobernador, van a evitar la propagación en toda la ciudad de Santa Cruz. ¿Dos casos más de investigación? ¿Son personas de la región? ¿Dos casos más de investigación? Las nuevas instructivas, a partir de la fecha, van a minimizar cualquier posibilidad que entremos a la fase 3 o la fase 4, como es Italia, donde tienen transmisión comunitaria. Lo importante es lo que se ha hecho hoy día y se viene haciendo desde el COET anterior, instrucción del gobernador, mitigar cualquier posibilidad que Santa Cruz sufra un problema que va a tener consecuencias socioeconómicas importantes si es que no hacemos los filtros y las nuevas instructivas para poder evitar la propagación del COVID-19. ¿Y las personas de los casos de cambio de investigación? ¿Son mayores de edad? Justamente por el respeto y la responsabilidad que se tiene la información y considerando lo que ha sucedido el día de ayer, se va a tener en resguardo la información de todos los pacientes hasta que estos estén oficialmente notificados por el Ministerio de Salud y por el Servicio Departamental de Salud. Debemos resguardar la integridad de las personas y el gobierno departamental toma el mando de la salud para la prevención de todo este tipo de situaciones y de eventos sociales que puedan menguar o generar daño a la población aunque sean tres casos, en este caso del COVID-19. ¿Cuál es el inicio de esta situación? Se dijo que se iba a analizar para el lugar de encarniento el cuartel de Larva. ¿Eso ya está descartado? ¿Es un lugar restante? ¿O se va a definir un centro? En la medida en la que exista la posibilidad de que la contingencia genere mayor demanda, la oferta tiene que aumentar y el sistema ya tiene un plan específico que nos permite ir de manera paulatina aumentando la oferta. Solamente por hoy, ante la presencia de dos casos importados, solo necesitamos un solo lugar para el aislamiento. En la medida que va incrementando la cantidad que ojalá no lo hubiera, vamos a ir aumentando la situación de los establecimientos de salud. Si la cantidad fuera demasiada y sobrepasa la capacidad instalada de los servicios de salud, necesitamos áreas de aislamiento y contención mínima. Y ahí tomaremos todos los lugares que puedan ambientarse y que la interinstitucionalidad ya lo ha ofertado y todos están ya previstos en un plan muy bien coordinado. Gracias. Muchas gracias. Gracias. 49. Ya, eso digo, ¿eh? Sí, están las 40. Sí, Cecilia Bellido, ayer están por el ciudadano. Anoche y esta mañana, Jimena. ¡Grita! No, la fiscal quedó aquí bien.